Este programa es presentado por Superautos Oral, tu mejor opción. Te gusta, te lo quedas. Gracias amigos por continuar en sintonía de El Venezolano TV y de su programa Aló Buenas Noches. Mi compañera Carla Angola, libre por unos días de descanso por unos días y el día 12 de junio regresa ya descansada a compartir con todos ustedes. Bien, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, sigan reportando que hay fuertes disturbios en la zona de la Urubina, cerca de la Universidad Santa María en el llamado, yo tenía una amiga que me llamaba el Complicador Metropolitano, en el Distribuidor Metropolitano. Está tan complicado salir de ahí de Petaria hacia Terraza del Ávila y hacia esa zona, hacia Urbanización Miranda, pero bueno, al parecer hay detonaciones, se habla de la presencia del SEBIN envíenos ustedes a través de las redes sociales arroba elvenezolano.tv, fotografías, videos y nosotros vamos a compartir con la audiencia. Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Luis Coba. José Luis es el presidente de la Fundación para la Conservación Metropolitana. Trabaja con nuestro amigo, el alcalde Ledesma. Y mira que la gente de la Alcaldía Metropolitana hace una labor titánica porque lo primero que le hicieron a Antonio cuando llegó a la Alcaldía fue quitarle los recursos, las competencias. O sea, como dijo una vez Ismael García, lo que faltó al gobierno fue sacarle la cartera y sacarle el dinerito que tuviera encima. Bienvenido José Luis. Muchas gracias Carlos por invitarme a tu programa. Saludos a Carla que está de vacación. Tuve la oportunidad de estar la otra vez acá con ella. Y bueno, sí, la Alcaldía Metropolitana ha sido una alcaldía que desde el primer momento que el alcalde Ledesma gana ha estado sometida a un acoso en clemente por parte del gobierno. Sin embargo, lo que no han podido conseguir es que hasta la fecha de hoy Ledesma ha seguido liderizando esta alcaldía. Independientemente que hoy lamentablemente está preso, que tiene más de 15 meses preso y está hoy en su casa, pero siempre seguimos trabajando con el espíritu que Ledesma nos enseñó hacia la lucha por el servicio de la ciudad de Caracas. Si a alguien le debe Caracas, además quiero decirle a los amigos no venezolanos que el alcalde Ledesma ganó en esa jurisdicción, en la jurisdicción metropolitana de Caracas, con más votos de los que sacó Maduro en esa misma jurisdicción y con más votos de los que sacó Chávez en la elección. Y con todas las cosas que nos hicieron fue reelecto. Y eso es lo que no le perdonan. Ahora cuéntame, la alcaldesa encargada, que es Helen Fernández, ¿cómo han podido ustedes trabajar? Porque si a Ledesma lo tenían acoquinado con el tema del presupuesto, quitándole competencia y cercándolo para que no trabajara. Yo me imagino que ahora que no está Ledesma, ¿creen que es más vulnerable la alcaldía? Sí, bueno, no. Yo creo que Ledesma dejó un equipo que fue entrenado durante mucho tiempo, porque, por ejemplo, en el caso, yo ponga en mi caso, yo vengo a trabajar con el alcalde de Ledesma desde la gobernación del Distrito Federal. Imagínate. Y así hay mucha gente que ha estado cercana al alcalde de Ledesma. Y hay un equipo trabajando, un equipo que ha estado dando la batalla, encabezado en estos momentos por Helen Fernández, que está a la cabeza. Yo he sido una mujer realmente de temple, una persona que se ha dedicado también al tema político, la lucha política, antes de que estuviera en la alcaldía metropolitana. Y ha desempeñado un papel importante, en organizar un equipo de personas que, como te digo, hemos estado sometidos al acoso del gobierno. No es fácil trabajar en una ciudad con tantos problemas. Hoy en día vemos cómo podemos ver en la ciudad a la gente comiendo desde la basura, que antes tú podías decir, mira, son los indigentes. No, no son los indigentes, son gente normal, que esperan, que saquen la basura de los centros comerciales para comer. Y bueno, eso ha sido la función. Hemos tenido los programas de entrega de tanques de agua a la ciudad en medio de esta crisis. Hemos entregado un programa de tanques de aguas para la vida. Ha sido un programa que diseñó el alcalde Ledesma y que en la gestión de la alcaldesa Helen Fernández hemos continuado, llevándole un poco de ayuda a estos sectores desprovistos de servicios de la ciudad de Caracas. Ahora, la identificación del caraqueño, porque, o sea, sí, entendemos que quizá desde el punto de vista de la formación del equipo, y nadie duda del liderazgo de Antonio dentro de su equipo, queda el equipo conformado, queda la cohesión del equipo trabajando, pero el liderazgo en la ciudad, la identificación del caraqueño con su alcaldía. Yo creo que la gente ha identificado la alcaldía metropolitana como una alcaldía de resistencia. Si tú lo vas a hablar de gestión, vas a hablar de gestión, vas a darte cuenta que a lo mejor la gestión es poca, pero la gente valora la resistencia de todo este equipo que encabeza Ledesma y su liderazgo, de tener resistencia, porque Ledesma no es... O sea, él ha sido el alcalde, y me acuerdo una vez que dijo Ledesma, mira, aun cuando me dejen una tabla, yo seguiría siendo el alcalde metropolitana. Y eso fue una cosa que a nosotros motivó a seguir la lucha por él. Y tú has visto que Ledesma no es simplemente del alcalde, ha sido la voz de los venezolanos durante mucho tiempo. Y por eso es que está preso. Por eso es que está preso. ¿Cómo ves el tema del referéndum revocatorio? Tú que te mueves en Caracas, tú que estás en esta Fundación para la Conservación del Área Metropolitana. Jorge Rodríguez ha planteado en las últimas horas que al parecer hay alrededor de 10.000 firmas fraudulentas de personas fallecidas. Yo de una vez te voy a decir que yo pienso que es muy fácil para el PSUV darle a mil personas 10 cédulas, vayan y firmen con estas cédulas de muertos para invalidarle el proceso. Yo creo que el objetivo del gobierno es matar cualquier esperanza que tengan los venezolanos. Los venezolanos han montado hoy su esperanza en el tema del referéndum. Y ellos con su cara muy limpia lo que te dicen es que el referendo no va. Y eso implica que, bueno, tratan de matar la esperanza. Incluso hay gente que te habla en lo que tú dices en la rutina diaria, que dicen, bueno, estos tipos lo que quieren es llevar el referendo al año que viene para poner de vicepresidenta a la esposa del presidente, Silvia Flores, y al cambiar, creo que en Amaduro ahora la presidenta de Silvia Flores, y seguir matando la moral de los venezolanos. Entonces tú escuchas cualquier tipo de comentarios. Pero lo que te digo es que los venezolanos hoy están en una situación bien difícil. Pero bien difícil. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Distrito Federal por más de 25 años, y te puedo decir, Carlos, que la situación que yo veo en la ciudad es una situación que nosotros no sabemos. Es como el cuento, ¿te acuerdas del viaducto Caracas-Laguayra? Sí, por supuesto. Que el viaducto Caracas-Laguayra decía, bueno, se va a caer, el que lo diseñó dijo, está diseñado para tal tiempo. A eso se le hizo, se le cortó la estructura, se le puso junta, pero no hubo manera de pararlo. Llegó un momento donde el viaducto colapsó. Ahora, no se sabía, porque el tiempo que se había calculado para que el viaducto colapsara pasó mucho tiempo. Eso mismo está ocurriendo con el país. Todos estamos esperando que cómo es posible que una Venezuela se pueda mantener. Y eso que Caracas, de alguna manera, ellos han tratado de alguna forma de que resulte, entre comillas, menos maltratada que el resto del país. Claro, tú ves que en la ciudad de Caracas hay comida, o sea, en algunos sectores. No así. La gente viene del interior del país a hacer mercado a la ciudad. O sea, antes la gente llevaba otros... No, ahorita vienen a hacer mercado. Y se consigue con el gran problema que tú en las líneas de autobuses o aviones no puedes llevar un paquete de linapán porque tú lo decomisan. Entonces, es un tema bien difícil que se le está poniendo hoy en día a todos los venezolanos, y en especial, claro, ellos han tomado en cuenta la ciudad de Caracas como un sitio estratégico. En algunos sectores el tema de la electricidad no lo afecta, el tema del agua no lo afecta, pero en los sectores marginales de la ciudad tú empiezas a ver otra visión de la gente en cuanto a la opinión de la... De eso te quería hablar, porque yo he visto, por ejemplo, estuvimos conversando con una diputada electa por las filas de la Unidad Democrática, María Albert Barrio, y que fue electa por parroquias que antes se pensaban que eran chavistas. Claro, prohibimos lo que están pasando en las redes sociales, porque ese es otro tema de la ciudad, que en Venezuela, que todos los medios de comunicación están limitados a hacer su trabajo. Hoy veíamos en las redes sociales algunos videos donde había disturbios en el Boulevard de Cate. Ciertamente, en el Boulevard de Cate y lo que está pasando ahorita en Petare. Exacto, entonces tú dices Petare, ya Catia, Guarena, yo siempre dije que el gobierno cuando se empezara a sentir que debería preocuparse es cuando ya existiera una manifestación por los lados de la Avenida Sucre. Mira, pues ahorita tenemos que ir a la pausa. De regreso, yo quiero que retomemos un poco la conversación que yo tenía con el doctor Diego Arria y que tuviste la oportunidad de ver mientras esperabas para esta entrevista. Y es que esto que me estás narrando sucede todos los días en Caracas. Una vez nos dijeron no esperen una cosa como el 27 de febrero porque es que hay 27 de febrero todos los días de Apoquitico en Papastora, en Lídice, en Carapita. Todos los días hay un saqueíto, hay un disturbito, pero cuando juntas todo es el gran 27 de febrero que se va dando por cuotas. Y eso así como lo está viendo la gente también lo están viendo los dirigentes de la oposición, los políticos en Venezuela. Pero Diego Arria decía que el tiempo de los políticos no es el mismo tiempo del pueblo. Al regreso quisiera tu análisis al respecto. Amigo, José Luis Cobal, el presidente de la Fundación para la Conservación Metropolitana, al regreso aquí en Aló Buenas Noches. Buenas Noches.